hola chicos de youtube bienvenidos a un vídeo especial hoy día vamos a revisar uno de esos vídeos de cosas que no saben de japón y estamos aquí con mi queridísima esposa presenta te vamos a revisar nosotros somos una familia de chilenos que vivimos aquí en japón entonces vamos a opinar si nos parece cierto o no parece falso el vídeo así que vamos a jugar esto sin más peámbulos tránsito ya rosa como todos piensan. La gente no se puede expresar normalmente en su forma de vestir y solo pueden vestirse en el canal y en el link del canal. Cuando ustedes piensan en Japón, pues simplemente sean como yo de ilusos. Imaginad un mundo lleno de color, rosa, verde, azul. Pues tienen toda la razón, porque los edificios de Japón y varios de sus comercios ya no usan aquí, pero déjenme decirles que los comercios tienen más color que los japoneses mismos. A esos pobres son felices. Y dicen felices porque realmente no creo que a alguien pueda ser feliz así. A sus cabrones son felices, pero a la vez que te la encuentras en la calle. Dijo él. Azul y negro. Alex, ¿cuál es un color formal como azul eléctrico? No, no, no. Si te vas vestido de un color llamativo, sorry, dice el perra. Aquí no trabaja. Y no se diga del cabello, si tú eres rosa natural, Porque no naciste en Japón, sino que naciste en otra país Pero te contratan para trabajar en Japón por tu gran cerebro Pues dicen que te tienes que quitar el cabello de un color neutro Puede ser castaño, sí, pero un castaño oscuro Pero si eres japonés y no lo tienes totalmente negro ¡Wow, wow, wow! ¡Qué pecado! Ya no hay que ponerse ¡Wow! ¡No, no, no, no! ¡Wow! ¡No, no, no, no! ¡Qué porquería de video! ¡Wow! Pero es más o menos lo que queríamos ver, ¿no? ¿Qué? ¿La piel quedó enojada? ¿Qué? A ver, ok Obviamente Los colores de la ropa, dijo él Alexco 2310 Los colores de la ropa, es mentira Mira, espérate Usan de todo tipo de color, solo que los combinan bien Mira, espérate Hablemos Hablemos de De dónde nace el El desentendimiento Es cierto Que en la industria japonesa Es mal visto Usar colores llamativos O cosas muy Suelen haber ciertos estándares Y es cierto Que el shine ¿Cómo se le llama? El clásico empleado japonés Suele vestirse con un terno negro Camisa Y corbata de poco color Pero es que trabajan en oficina Eso es como trabajo en oficina Y En cierto rubro específico Estamos hablando de negocio De muy alto nivel Y empleados de muy bajo nivel De cierto nivel para arriba Tú ya te ganas el derecho de vestirte un poquito más como quieras Y es un porcentaje bastante bajo Yo trabajo en una empresa Y la mayoría de las empresas en Sendai por lo menos Y en Tokio también No te exigen ni siquiera ponerse una chaqueta Ni corbata ni nada Una camisa de manga Camisa tiene que ser, sí Camisa de vestir Pero de manga corta De manga larga Sí, da lo mismo Da lo mismo Cierro, sá, mora Verde, azul Del Porque he visto Da mucho shine Con camisa De distinto color No más Claro Ya sea raya Y en otros lados no Tiene que ser más padrado El asunto A no ser que tenga La empresa Que ocupe Un determinado tipo de ropa Pero eso es la empresa Sí, sí, sí O sea que tenga Que tenga un uniforme Dices tú Claro Claro Sí, no, mira Digo, yo la empresa Yo fui a mi primer día de trabajo Con corbata Porque Como señal de respeto Me pidieron ir con corbata Con chaqueta Como primer día Inmediatamente En la empresa me dijeron Que no hacía falta la corbata Que no No fuera más con corbata Porque hace calor Y punto Entonces No es cierto Que te obliguen En el absoluto Para nada Lo que decía Lapín Colores de ropa Se ven De todos Se ven ropa Mucho más llamativa De lo que se ve En Latinoamérica En el general Porque A diferencia De los latinos Los japoneses No tienen eso De De hacer sentir A la gente Avergonzada Porque utiliza ropa Media rara Entonces Aquí incluso Si tú ves Gente con atuendo De lolita Así como de dama antigua Y Y Ningún problema La gente Ni siquiera La mira demasiado No estoy diciendo Que sea la norma Pero tampoco Es como que Oh mira Oh que raro No 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 suele producirse Ese efecto En lo absoluto Dígame Venga acá Una cosa que me dijo La profesora Y que me dio curiosidad Es que En japonés Te da mucho miedo De equivocarse Pero nada que ver Con lo que estamos hablando Ahora Por Franco Nada que ver Con lo que estamos hablando Ahora Ahí está Ya po Entonces Pero ponete Bye Y venís para acá Así que no No Completamente falso Otra cosa Por Oh Por Dios Es mentira No te hacen Teñerte el pelo Nunca Jamás Yo he tenido Amigos Gringos Que es un amigo Que es rubio Pero rubio Contra rubio Y tú crees Que alguna vez Me han sugerido Teñirse el pelo Ni nada Venga para acá Venga para acá No Eso es algo estúpido Es mentira Es estúpido Y mentira Ambas cosas El video Ya vimos Que no nos va a gustar Porque está desordenado Está mal hablado Y Y eso Y sabemos que van a ser puras mentiras Va a ser entretenido Desarmarlo Sí Pero No Falso Falso Vamos a esperar menos tiempo Para darle El falso Y sigamos viendo Ya Ya está bien Mentira Y es por eso que muchos extranjeros En Japón es lleno de color Pero en realidad Ha de ser una de las ciudades más grises Que tristen en mi planeta Mentira Vayan y curran al canal Se sale a él Una mexicana que vive en Japón Desde hace varios, varios años Y habla precisamente de este tema Así que no me crean a mí Mejor ustedes comprémelo por ti mismo Lo están comprobando aquí No se confundan No viven a encontrar A personas con atuendos extravagantes Pero no son condados Y muchos de esos condados Es porque es un mismo trabajo Que corte y jefe Y no Mentira Eso Aquí no se No 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 Aunque ciertamente El porcentaje femenino Entre 20 y 30 años Es el mayor porcentaje Algunas de las acciones Por las que son conocidos Los chicas Es porque Uno Te tocan el cuerpo En el tren Dos Pagan su cuerpo al tuyo Totalmente Y con el pretexto Está muy lleno Tres Te obligan a sus cabros Y Cuatro Te toman fotografías De la pierna Haciendo mujer con bala U hombre En short Cinco Te cortan la ropa Para ver tu piel Así te perpetuas Seis Tienen su cuerpo de nudo Cuando se ven y hacen Bueno Creo que eso no tengo que explicar ¡Falso! Es cierto que Que hay pervertido En Japón hay un problema Y es que Existe una cultura De no reclamar Dame un poquito Y De verdad que Hay un Puede pasar Que gente se aproveche De eso Al punto en que Si crearon Ya Hay menos Si crearon Vagones exclusivos Para mujeres En el metro Pero Que hayan Grupos Organizados De ellos No van a ser Que sea común Tampoco es cierto Bienvenido Yo no vivo en Tokio Sí Pero igual No vivo en una ciudad chica Y nunca en mi vida He visto un De hecho Vivimos en la capital De la prefectura Vivimos en la ciudad Más grande De Milley No sé Yo nunca he visto Que pase eso ¿Tú has visto algo así? No No Y a mí me tocó Andar mucho en metro Yo creo que En estos Casi tres años Que yo Vino acá He andado mucho Más en metro Que tú Sí Y claro Para el sector Que yo iba Que era para El sector De una universidad Había mucha gente Se llenaba Sí Sí En la estación Más bello Tomaba Pero nunca había Nadie Ni Siendo demasiado Pegote O sea Ni siquiera Sopichoso Y de hecho Claro Para insumir Que Quería hacer Algún ¿Está mejor Esa es la palabra Sí 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 No creo Que la gente Entienda Es que Llegué al tema Ahora Obviamente Viví muchos más años En Chile Pero en Chile Sí tengo muchos casos De depravados De ¿Te acuerdas Una vez que yo No me di cuenta Priscila? No, no, no Mira Vamos a ir a un caso Que A un caso muy personal Que lo hablamos hace poco Dale Háblale a la cámara Priscila Bueno, te veo por acá Un ejemplo Usar faldas acá Oh, es cierto Todas las mujeres usan faldas Yo dije esto largo Sí, sí, sí Pero usan faldas En Chile El 90% de las mujeres Usa pantalón ¿Por qué? No sé si será En el resto De Latinoamérica Pero acá Acá tú ves Que parecen poleras Aquí ves falta que Que parecen poleras largas Sí Oye, largas la polera Sí, sí Sí, sí Muy Yo siempre le he dicho Porque A mí me siempre me gusta Oye ¿Qué te ves en las poleras? Son bonitas Y yo siempre digo O sea El físico me gusta más El físico de las latinas Pero se ve mucha pierna aquí Que es lo que está tratando Sí, la piel Ya, perdón Sigue Pero Eso es Para mí en Chile Era como No, no voy a usar falda No me atrevo Y acá digo Ah, ¿por qué no? Es que Eso también es cierto O sea En Chile Las mujeres se ponen falda Y nos faltan los depravados Que empiezan a mirar Y se nota No es que miremos Disimuladamente Perdón No es que miren disimuladamente Esos depravados Ellos Ellos Terceras personas ¿Puedo? Dale Con todo ¡Ay! Yo miraba disimuladamente Ya Eso es lo que creíste Pero la mujer que está siendo acosada Por tu vista No lo pienso Ya Mira Les voy a contar de hecho Un caso personal Yo no me considero un degenerado No cumplía con ese estereotipo No cumplía con ese estereotipo Era más voluptuosa Que su parte inferior Estaba mejor distribuida ¿Ya? Y lo sabía Y usaba ropa Como para demostrarlo Ahora Nada espectacular No es como que yo estoy Pero si me di vuelta A mirar Me di vuelta A mirar Y en el momento En que me di vuelta Al Exco 2003 En el momento En que me di vuelta A mirar Me sentí súper raro Porque me di cuenta Que era el único Degenerado Degenerado Que estaba mirando Para atrás Todos los hombres Que estaban a mi alrededor Hicieron caso omiso Era el único Que estaba mirando Para atrás Y me sentí mal Me sentí pervertido Y ese es el tema Aquí en Japón Se ve muy feo Lo de ser pervertido Así que no siento Que sea peor Que en Chile Para nada Como decía La PIN Ella no se atrevía A usar faldas En Chile Porque claro La iban a mirar mal La iban a decir cosas Pero no Ya no Ya no miro Ya no miro Yo Voy a decir Como caballito de carrera Así Caballito de carrera Ya bueno Alexco 200310 Ya bueno La cosa es que La cosa es que Claro La PIN No se atrevía A ponerse No se atrevía A ponerse falda En Chile Y aquí se pone falda Se compró Un par de falditas Y se ve hermosa Mi niña con falda Y así que no Definitivamente En desacuerdo Con el Con el tema De los degenerados Cosas así O sea No estoy negando Que haya Pero no creo Que haya Más Que en Latinoamérica Porque las de que no comentan Que cuando un chican Se les aproxima Simplemente se quedan En el banco Sin saber qué hacer Y esta problemática Es tan grande En Japón Que incluso Hay varios señalamientos De qué hacer En caso de chican Así es Como esos letreros De qué hacer En caso de incendio Pero aquí para enseñarte Se protege A tener un No hay varios Yo no ¿Alguna vez He visto De esos letreros? Yo tampoco Yo sé que Yo sé que hay cuidado Por ejemplo Las cámaras Esa El niño Mi hija Ni fue El niño Mi hija Sí Por ejemplo Los teléfonos Acá en En Japón No No puedes poner Los mudos De la cámara La cámara Sí o sí Hace un sonido Por ejemplo Pero no creo Que No es cierto Si te crees bueno En algo Siempre habrá Un japonés Que lo hace Mejor que tú Pues Desde dicho Nuestros amigos Asiáticos Lo tomaron Muy literal De acuerdo Con los blogs Y las experiencias Compartidas Por los medios Japoneses En Quora Es decir Un japonés En donde Uno de los padres Sí es japonés Mientras El otro Vete En cualquier Otra parte Del mundo Ellos Son tratados Como Sangre Sucia Así es Para los japonés Es muy importante Que hayas nacido Detrás De muchas Y muchas De muchas generaciones Jura que Japoneses A pesar de que Es un país Tremendista Con un turismo Impresionante Ellos En su misma cultura Siempre tienden A preguntar Si entre El niño Que el país Dijo Él Vamos a dar Un dislike 1310 Vamos a dar Un dislike Y un comentario X X X Y1 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 Alexto 2310 Ahí Igual Tienen No sé Algo de punto Que los Mamá de la cámara Que los Jafu Porque así Le llaman A ver, espérate. Mira, lo que quiere decir la PIN, antes de que se enrede un poquito, que ya veo que va derecho hacia un enredo más o menos, no creo que tenga la consideración que le está tratando de dar el niño Minecraft, pero de que, ay no, es que para ellos es muy importante, no, no creo que sea muy importante. Pero sí existe el término half, que viene de half, que significa mitad, para los niños que son hijos de uno de los padres japonés y de otro padre extranjero. Así que existe el término half. No lo conocí, ¿eh? Y el término que hay, kokushin, que es extranjero. No importa, es el que ganara 0-0, lo veremos en el próximo capítulo 1-B. Así que yo creo que ahí va, es que ¿sabes lo que pasa, PIN? Yo creo que estos mitos están basados, basados en cosas que han escuchado y sacan de proporción a la cresta. Y eso es lo que nos gusta de YouTube. ¿Entendido? Sacan de proporción para vender videos. Desgraciadamente. Perdón, y ahora, disculpe mi amor que me tomé lo que iba a decir usted. ¿Qué más iba a decir? ¿Qué más iba a decir? Yo creo que era un niño. Yo creo que una chica. 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 El tema es que... El tema es que... Definitivamente, para ellos no es lo mismo ser japonés que ser japonés que ser japonés que ser extranjero. No es lo mismo. Ahora, no creo que ellos sientan que ser japonés es mejor que ser japonés que ser japonés que ser extranjero. Yo no creo que sea ese el tema. Lo más cercano a ser mejor japonés es que ellos asumen que no sabes japonés porque eres japonés o porque eres extranjero. Eso es un poquito molesto. Bueno, a mí me ha pasado porque me miran como extranjero que siempre, incluso mis compañeros me hablan en inglés, o lo intentan, sabiendo de que puedo hablar japonés, de que puedo mantener una conversación en japonés. Es decir, yo quiero como... Ni hongo y se pide un de que significa, pero puedo hablar japonés. Sí, 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 sí. Pero ya, pero... Pero que quieren practicar inglés a responder. A lo mejor es porque saben que... Pero, es que... Hablan... ...en inglés y ellos lo quieren practicar. A lo mejor por eso es... Sí. ¿Es tú que podrías hacer eso? Porque también he escuchado eso de que quieren practicar inglés. Hay muchos japonés que quieren practicar en inglés y aquí en Japón no hay mucho, sobre todo aquí en Sendai, que hay pocos extranjeros, no hay mucha posibilidad. De que no hay mucha posibilidad de practicar inglés. ¿Crees que será eso o crees que de verdad no entiendes? No sé. ¿No sabes? No sé. Pregúntale. Yo creo que puede ser un poco de ambos. Pregúntale. Directamente pregúntale. Pregúntale. Oye... No sé... 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 Así que eso. Eh... Normalmente desacuerdo. No sé si vamos a durar todo el tiempo. No sé si vamos a durar todo el video. Porque... ¿En qué número van? Y... Y... Son puras mentiras. No esperaba que fuera tan horrible el primer video. Físicamente parecido a ellos. Se ha totalmente subido en el sistema. En sigas sus 50.000 reglas. Pero aún así eres muy discriminado. Y tratado con dureza. Ya que para ellos... ¿Tratado con dureza? No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Discriminadores. Así que si tú nos ves... Todos felices... Hablándote de la manera más amable posible... Por dentro solo estarán pensando... Mira... Qué temor... Crees que me agrada... No, mentira... Súper conocidísimo... Mentira... De hecho a los japonés... Le encantan los extranjeros. Y todos se saludan con una mirada... Llega a ser más lejos. En una voz aún más aguda que la mía. Y con una sonrisa de oreja a oreja. Pareciera que vienen en el paraíso. Que son súper felices, ¿no? Incluso en el anime... Viven una vida tan agradable. Pero... ¡Oh sorpresa! La calidad es otra. Es una sociedad muy tensa. Ya que para la mayoría de las cosas... Ciertas y percepciones ocultas. Por lo que ellos deben seguir para otras... Establecidas para ser aceptados. No puedes expresarte completamente en público. Cuando estás en labor... Las únicas expresiones por nitidad... Son las que marcan la norma de atención al cliente. Las cuales son de un servicio total... En un ambiente exageradamente amable. Y tú creerás... ¡Ah! Pues salgo de trabajar y soy libre. Y puedo actuar como quiera. ¡Pues no! En el exterior también hay reglas... Para no jeles para los dos. No comienles estén los tres. No preste atención a los demás. No miras a los demás en la calle. Solo ocupes de esos asuntos. No sirven en voz alta. No hablen en voz alta. Eso sí. Eso es mentira lo de no hablar en voz alta afuera. Pero espérate. Aquí tienen punto importante. El siguiente es maestría. Si siguen en la calle. Solo ocupes de esos asuntos. No sirven en voz alta. No hablen en voz alta. Eso sí. A ver. Aquí tocó de hecho ciertas cosas que sí son ciertas. La sociedad japonesa es muy restrictiva al punto donde yo he escuchado niños que eligen su futuro, su carrera futuro, basado en lo que se espera de ellos. ¿Qué? ¿Qué? Y yo digo. ¿De qué quieres hacer cuando salga de la escuela? Y me dicen. Ah, yo quiero ser shine. Shine. Y tiene una palabra como para empleado de oficina. Literalmente. Entonces como. Ok. Eso suena muy impersonal. O sea. ¿Qué tipo de shine quiere ser? ¿Qué quiere ser shine? Y me han dicho. Me dijo una niña. Me dijo. No sé qué tipo de shine. Solo shine. Trabajar en una buena empresa. No sé qué tipo de empresa. Y. Lo que es lo que se espera de mí. Y es que para muchos jóvenes el ideal de vida es una vida tranquila. Sin preocupaciones. Ya sé. Es verdad que la sociedad es muy restrictiva. Es verdad que si tú te portas mal. Si hace ruido. Si eres escandaloso. Si eres. Si no. Si eres de las personas que. Que se preocupa de que los que te rodean. Se sientan bien. Te tratan distinto. Te aislan. Te sacan un poquito del grupo social. Eso es verdad. Existe ciertos tipos de restricciones. Es bastante restrictiva. Sobre todo comparado con Latinoamérica. Donde ha podido decirle que se te dé la gana. Y se enojan contigo. Y el otro día es tan amigos como siempre. ¿Se perdonó así o no? Sí, sí. Me dijo. ¿Qué te pasa? Mi hermana no es así. No te voy a volar nunca más. A los rodillas. No. Siempre es puta mi hermana. Perdón hermanita. No lo digo porque se llama mucho. No. 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 No sé. Si. No. maybeers. No. No. No tolerán. No. 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 Lo hacés saber. y si no lo entiendes lo vas a pasar muy mal porque te van a hacer la vida pero no hay porque sea extranjero, porque sea japonés o porque seas fácil porque eres mediocres para el trabajo y a la gente y a por lo menos a los japoneses nos les gustan los mediocres para trabajar a mi los días de hecho me dijeron algo si no sienten que lo estás dando todo de ti aunque no lo hagas bien aunque no te salga bien aunque te cueste el idioma si ellos sienten que tú no estás dando todo o sea dicho de la otra forma aunque te cueste el idioma aunque no te salga bien el trabajo y pasís puro fallando pero ellos se dan cuenta que estás poniendo todo tu esfuerzo te perdonan y te hacen saber que te estás esforzando y vamos y dale vamos que hay claro es que existe a ver, ese es el tema que es el pro y el contra esa parte es muy interesante porque la sociedad japonesa funciona como una unidad y ahí es donde viene el tema de lo que efectivamente es cierto de que si son muy restrictivos pero son restrictivos porque ellos consideran a la sociedad una unidad donde todos trabajamos juntos para una meta en común el contra es precisamente eso que tú tienes que tener cuidado con lo que dices la forma en que lo dices no puedes puente cantar en el trabajo o cosas así porque no es tu casa porque no es tu casa y yo que te como ¿por qué? es el contra no siento que sea tan así en la calle tampoco es cierto que la calle no suena ser muy brudosa no puedes comer en el bus no puedes comer en el bus es cierto no puedes conversar el teléfono no puedes conversar el teléfono en el bus eso es cierto no puedes meter mucho apuyo en el bus tienes que estar calladito puedes conversar pero vos baja a no ser que puedas conversar en un tono un poco más elevado que vayas hablando con alguien mayor ah o sea que alguien que no pudiera escuchar algo así no 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 con algún japonés llaman abuelito ellos se pasan si los abuelitos se pasan todas las reglas por el trasero y es súper refrescante me encanta los abuelitos son muy claros oiga nos deberíamos estar hablando más bajo si pero la vimos he trabajado no sé cuántos años por esto así que sí 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 ya sigamos con el video porque está muy interesante este tema en particular de la restricción social pero insisto el contra es eso que de verdad es restrictivo pero el pro es que del mismo modo no sueles estar solo entonces si tú caes caen todos contigo o te levantan entre todos y eso eso de se siente bien cuando encuentra un buen equipo vamos más reglas predeterminadas existen en japon ¿cuál? el pro es que sí es lente maestral así que japones comparten su lo que experimentó el otro lado de la moneda las caras que encontré felices y necesidades estaban cumpliendo solo con su deber ocultando muchas emociones de mucha ira que solo conocí después de salir a la primera cultura algunos de los amigos se conocían entonces ni siquiera están en contacto conmigo incluso después de haberlo pasado también juntos las personas realmente no se interesan por ser buenos amigos solo eran amables la verdad son falsos todo el tiempo son una sociedad a pesar de lo avanzada que es con mucha falta de ideas y libertad de expresión los estudiantes generalmente no hacen preguntas sin clases en las universidades estadounidenses de latinoamérica etcétera se les alienta a los estudiantes expresar su punto de vista y descubrir nuevas formas de resolver problemas sin embargo en Japón sigue su pregación que se ha vencido mentira que los alumnos no se le alienta a expresarse eso es mentira no lo hacen porque tienen miedo a equivocarse darles a los estudiantes la flexibilidad para realizar tantas tareas diferentes como sea posible básicamente es como si estuvieras pensando dentro de la caja obviamente son personas sumamente inteligentes pero en tristeza la idea de ser tan inteligente y tan limitados emocionalmente al mismo tiempo no es extrañar que haya tantos programas de depresión por allá a ver nuevamente mezclando realidad con falsedad es cierto que los japoneses se reprimen un poco en ideas originales pero es porque tienen miedo a equivocarse no es porque no se les aliente ¿en qué sientes tú todavía estudiado aquí? siento que siento que sí siento que como que tienen más miedo a equivocarse le tira un rayo en los ojos ahí se pone sus gafas y F se le rompen las gafas y se queda pensando bien en forma base y se pone su máximo poder tan 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 miren más la continuación y nicoel alexco 2310 ¿sientes tú que en el colegio te estimulan más a aprender o a preguntar que en chile lo mismo o menos menos ¿te estimulan menos a preguntar? sí a ver explícame o sea no es sentido o sea en las cosas que he estado siente que no me hacen preguntas o sea porque ¿no te hacen preguntas? o sea hacen ¿cómo le digo? es que hacen preguntas para que cualquiera cualquiera que levante la mano pueda responder o sea eso es no es no es de lo que estamos hablando para nada ¿entendés? no ¿sientes tú que puedes hacer preguntas en cualquier momento cuando no entiendes algo? ah mmm no siempre o sea un ejemplo un ejemplo cuando el profe cuando hay un momento siempre hay un momento de decisión cuando los profesores encuentras profesores están revisando tienes que levantar la mano en silencio y ahí el profesor viene y te dice te dice se acerca aquí y ahí le puedes decirle preguntas entonces no entiendo tu entonces ¿sí puedes hacer preguntas? sí pensiste ¿cómo era? la parte 3 mi fue él Alex 2 2310 no entiendo po Alex 2310 ¿qué te no entiende po? porque no estudió en Chile po el chile fue a sentarse nomás no tiene idea de lo que es estudiar en Chile ¿no? ¿te gusta más ir al colegio aquí o al colegio en Chile? en Chile era más común para molestar pero aquí siento que se concentra mucho en el estudio ya si pudieras elegir estudiar en Chile pero vivir aquí en Japón ¿preferirías estudiar en Chile y vivir aquí en Japón? no ¿por qué? porque siento que aquí me puedo concentrar más fácil pero en Chile me mete mucho más y de hecho me ha pasado más de una vez que veo un compañero que se concentra pero en el recreo es muy bueno para reírse o el que tiene muy buen amor es que eso es un ejemplo nosotros lo tuvimos cuando llegamos el primer el primer día de colegios del franco acá en Japón cuando tomamos el video que estaban todos los niños gritando jugando riendose en la sala en Chile había por openess no hizo encontrar el profesor y todo en su cuerpo bueno a mi ven los bu cuando cuando que hacer de 20 bienvenido al canal hola people estamos toda la familia reaccionando a un video a mi me pasó de hecho en primera persona porque yo fui profesor yo hice clases de inglés que se llama una escuela de práctica de inglés y claro los niños al momento de estudiar cambian absolutamente se callan se concentran se ponen en serio no hace más que sonar la campana y se vuelven locos ahora estamos hablando de niños de bueno igual hasta como 13 años 14 años de hecho me dio risa porque yo vi un niño de 12 años creo que era 13 años 12 años y jugando así como si tuviera 7 como si tuviera 8 y yo dije oye jugué como niño y me quedo mirando así como soy niño y yo dije como ay yo quiero criar a mi hijo así que no no estoy de acuerdo con que sea tan restrictivo si es más restrictivo en algunas cosas pero no sé hay más reglas pero al mismo tiempo no sé por ejemplo fuimos a un evento que era una obra de teatro y en la obra de teatro estaban haciendo una obra de teatro clásica que es Momotaro que es una historia un cuento clásico japonés pero en medio de Momotaro se ponen a bailar una canción que estaba de moda acá en Japón en ese tiempo Gabriel no ya veamos sigamos viendo el video escandaloso quedan solo tres vamos Japón lamentablemente es de esos países en donde los foranios no son tan bien recibidos como tú crees en la página de fuera un blog donde todos comparten su opinión y cientos de experiencias en donde comentan que si has estado frente a un accidente de algún japonés en Japón corre puesto que se ha sido automáticamente culpa al foranio desde hoy siempre ha existido el crimen en las calles en cualquier país después hubo un caso muy sonado en Japón donde unas hermanas de nacionalidad china se encontraban de visita en Japón lamentablemente fueron asesinadas metidas en maletas y desechadas en un bosque a las afueras de Tokio después en las noticias se informó que un hombre de ciudadanía japonesa fue arrestado pero los comentarios en línea fueron en gran parte escépticos de que el hombre fuera realmente japonés argumentando cosas como que seguramente fuera de esos extranjeros de los países vecinos que obtuvieron en la ciudadanía japonesa mencionando que su gente jamás sería capaz de hacer algo así y cosas sin la paz en otro caso de atropellamiento en la calle las robaciones no estaban claras pero en el atropello participó un extranjero de la ciudad de Taiwán aparte del japonés involucrado y lamentablemente culparon al foranio así que ya sabes si estás en Japón y te toca presenciar un accidente huyes y no solamente falso el problema con esta declaración es que está nombrando casos sin aceptar evidencia entonces eso es lo que se llama sacarlo directo desde tu trasero porque yo porque hubo un caso muy célebre en Japón de un extranjero que le salvó la vida a alguien entonces vino el presidente el emperador en persona y se lo llevó a su casa le sirvió té y lo nacionalizó japonés ese es un hecho que yo saqué de mi trasero tan cual como sacó el derecho del trasero falso totalmente tiene cero validez no es cierto a ver no es cierto que los japoneses sean más más susceptibles ¿el derecho de japoneses y negros? sí de hecho sí de 20 bueno más oscuro no diría que negro pero sí hay bastante bastante oscuro que hasta para un latino sería ok él es morenito si hay Japón el tema es que no es cierto y aquí aquí hay un tema que tienen en consideración no es cierto que los japoneses sean más propensos a a tratar mal a los a los extranjeros no es cierto si es cierto que los japoneses les extrañan más que un japonés haga crímenes violentos y cosas así eso sí es cierto porque saben que por cultura los japoneses no suelen ser así y es verdad el país con menos crimen del mundo eh el país más seguro del mundo hay muchas cosas en que somos como como ay sí estamos bien la educación sí es decente a nivel mundial pero hay lugares con mucha mejor educación hay lugares con mucho mejor trabajo hay lugares con mucho mejor tecnología ¿cachai? hay pocas cosas en que somos número uno realmente aquí en Japón pero una de las cosas que somos número uno es la la seguridad sí 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 los crímenes en Japón hasta por lo menos hasta la última vez que yo supe de los números eran los más bajos del mundo así que sí sí existe eso y es porque y aquí viene el pero y aquí viene el pero el sistema penal japonés es brutal eso es cierto es brutal y no se trata de que eras sea japonés o seas extranjero ni nada pero si eres y aquí viene el tema y ojo y ojo que tienen que tener cuidado ustedes también a lo cual no sabían ustedes si tú eres imputado o sea si se te juzga por un crimen ellos te pueden meter a la cárcel por más de un mes solamente para saber si es que para investigar si es que tienes algo que ver o no con el crimen entonces se cuentan casos de gente que ha sido imputada por crímenes que no cometieron que perdieron su trabajo porque tuvieron que dejar de ir a trabajar por un mes creo que hasta dos meses porque creo que hay una forma que pueden reabrir el juicio y empezar de ser el proceso y fue injusto existe existen casos así ahora pensando en eso si entendería que los extranjeros no sabiendo de este proceso tuvieron propensidad a caer a caer en él por encima de los de los japoneses quizás no sé porque el sistema normal es deportación de una entonces no sé pero claro el sistema penal japonés si es muy estricto pero es estricto con todo no solamente con los con los extranjeros así que no otro falso felicitaciones te están llevando un perfecto falso hasta el momento ocho datos hasta el momento todo falso vamos con el número dos odio esos gaijin los odio con extranjeros y tienen altas expectativas por lo que piensan que un extranjero hace cosas muy extravagantes y pues ya necesito una vez que se dan cuenta de que eres una persona bastante normal y que los extranjeros son como cualquier otra persona razón de hablar con mi hijo comentó que él creyó que había hecho buenos amigos finalmente ya que comenzó a llevarse muy bien con un grupito que estaba en su salón pero después de los Estados Unidos estos raramente hablaban hasta que cortaron contacto total pero usted es una estudiante española que se puede intercambiar a Japón y de igual manera compartir su experiencia de cómo se dan amigos allá realmente fue todo un reto ya que de inicio solo le hablaban o más de una veían por ser el dicho raro pero realmente amigos y menos no había muy fuerte esto yo creo que pasa en todo el mundo porque viví treinta y tantos años en Chile y poncase la cámara amigos de otros tantos años llegué acá y una vez al año ¿se acuerdan en el que en facebook? claro entonces eso nos va en si eres paponero o no eso no quería decirlo hasta ahora pero es que desgraciadamente cayó ese punto eso es estúpido lo que acaba de decir de plano es estúpido eres una persona que no es suficientemente inteligente porque es lógico eso de ah son amigos pero después de que me fui del país después de que nos separamos cientos de kilómetros dejamos de hablar eso es lógico yo hablo súper poco con mi hermana entonces ¿qué estáis hablando? es como lógico que se habla menos no tiene nada que ver con ser amigo ahora lo otro lo otro y aquí también hay un tema importantísimo ¿ya? ¿es difícil hacer amigos en Japón? sí los japoneses no establecen una amistad de la misma forma que nosotros los latinos nosotros los latinos y la mayoría de los extranjeros somos como hola ¿cómo estás? hola ¿me caíste bien? ah bueno amigo oye ya listo amigo yo soy de una vez pero los latinos suelen ser bien rápido suelen llegar a ese nivel de amigo en una semana en un mes no suele ser más de un mes para ya decir ¿sabes qué? este es mi amigo me cayó bien ¿ya? los japoneses no llegan a ese nivel tan rápido para nada para nada no son tan rápidos los amigos suelen ser amigos de años y es normal que pasen varios meses antes que alguien se considere realmente tu amigo o incluso pueden pasar un par de años y yo los mejores amigos que tengo japoneses no los hablo también hace mucho tiempo sobre todo con el tema del coronavirus pero si yo lo siento amigo porque no se preocupan por mí me preguntan no sé pero no siento que sea muy distinto de latinoamérica en lo absoluto ahora lo otro es que yo creo que eso como uno mide la amistad es que ¿sabes lo que pasa? se produce un efecto que el efecto ¿cómo se puede llamar? que yo lo vi pasar en Chile y pasa exactamente lo mismo que pasa aquí en Japón y yo lo vi en Chile porque yo trabajé en una empresa que había mucho extranjero y resulta que grupos del mismo país se forman porque ah somos del mismo país tenemos que ser amigos somos todos de la India más o menos de la misma provincia y pasaba dentro del grupo porque como la mitad de la empresa era de niños dentro de los indios se armaban grupos que eran de las mismas provincias ¿entendí? y es que cuando estás en otro país la gente tiende a juntarse con gente del mismo tipo y no le da la oportunidad a los japoneses de acercarse o no tiene el esfuerzo de acercarse a los japoneses otra cosa y que se ve se escucha es lo que dice esta niña y ahí es donde yo digo que de hecho es estúpido y es que el efecto de los gaijin que yo digo odio ese tipo de gaijin de los extranjeros y es que ellos no quieren adaptarse a Japón ellos quieren que Japón se adapte a ellos y ellos consideran que no son muy amigables porque los japoneses no agarran sus costumbres y ni siquiera se les pasa por la cabeza a pesar de que ellos deberían aprender un poquito más las costumbres de los japoneses entonces por ejemplo una cosa que odian los japoneses y podríamos decir en términos generales odian los japoneses es la gente insistente y los extranjeros los latinos sobre todo somos muy de insistentes los japoneses los japoneses odian eso muerte al japones se enoja contigo que los japoneses que los japoneses odian odian que los presiones existen existe una cosa en el lenguaje en la forma de comunicarse los japoneses donde los japoneses te hacen ver que están enojados ya y te lo dicen sin decirte estoy enojado sino en su forma de responder dicen no no te preocupes no si no no importa ya pero la forma que te lo están diciendo ellos en realidad te están diciendo si igual estoy molesto déjame tranquilo y un japonés normal que entiende la cultura que entiende esta forma de comunicarse ah entendí y lo deja de presionar entonces ¿qué pasa? estos extranjeros no entienden ese mensaje y siguen presionando y siguen presionando y siguen presionando y claro terminan enojándose y terminan perdiendo amigos porque no son capaces de entenderlo y eso yo lo he visto muchas veces lo he visto muchas veces y creo que a mí me tocó aconsejar también ¿a quién fue? yo me acuerdo de haber aconsejado sí, a algún acuerdo pero tampoco no acuerdo de quién fue creo que era un par de amigos o una pareja no me acuerdo no me acuerdo no, me acuerdo de un poco fue el caso pero sí, algo que era lo mismo y me decía me decía esta persona extranjera me decía pero yo le pregunto y le pregunto y no me dice porque yo sé que yo sé que está enojado pero decía pero ese es el problema tú sabes que ella está enojada ella sabe que tú sabes que ella está enojada déjala tranquila déjala tranquila ella se va a acercar y me hizo caso y claro después después disculpa por lo de los rodillas se acercó y lo rean y así entonces eso pasa muchísimo de extranjeros que no les interesa la cultura japonesa les interesa vivir en Japón vivir su fantasía anime pero si implica cambiar algo dentro de ellos no 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 puedo cambiar algo dentro de mí porque tienen que respetarme como soy todos podemos crecer todos podemos crecer y si y si lo que si tu forma de ser te provoca y esto va para ti también que te complica comunicarte con los demás tienes que aprender a comunicarte con los demás no le corresponde a todos los demás aprender tu idioma tú tienes que aprender su idioma y no hablo solamente del japonés hablo también de su forma de interactuar es parte del lenguaje parte del lenguaje por ejemplo es muy conocido el hecho de que los japoneses nos dicen que no pero la verdad es que no es que no digan que no nos dicen la palabra no pero tiene forma de hacerte saber que no están interesados en algo ok tiene forma de hacerte saber que no están interesados en algo y ahí tú tienes que estar atentos y entender eso y mucha gente falla en eso ya perdón vamos con el último terminemos con esto gracias por todas terminemos con este infierno ya algo bastante triste es que el apoyo familiar no existe de la misma manera que existe por lo menos en América Latina en Japón si fallas nadie de tu familia te apoya incluso te comienzan a marginar argumentando que no dice lo suficiente y eso no merece apoyo o al contrario que al fracasar no lo reconocen porque ellos no son una familia de fracasados y esta es una de las razones por las que los estudiantes empresarios trabajadores corporativos siempre tienen que ser los mejores en todo ámbito y su esposa no hace lo que su cuerpo puede soportar así que si ahora estás peleado con tu familia seguro no es nada como esto ¿cierto? por el momento si te ha gustado por favor regálame no le regalen like no le dejen ningún comentario más que es una mentirosa y quiere dejarla cabeza de pescado yo voy a ir a dejarle sus comentarios de hate inmediatamente al canal terminando esto ok pura estupidez eso de que la familia no te ayuda por Dios que imbecilia más grande ¿qué piensa la mamá? yo entiendo el tema de la presión sobre todo con los niños que están estudiando hasta donde yo tengo entendido acá en Japón los papás son como más permisivos los papás hombres y las mamás son como más estrictas más tienen que ser esto 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 pero acá los japoneses bueno los estudiantes en general por lo general tienen que tener aparte de sus clases normales estar en algún club es obligación a nosotros casi nos dio un infarto cuando nos enteramos de eso y por lo general tienen que estar mucha rata estudiando pero es como me da la impresión porque es lo que hemos visto por apoyar a Franco por el colegio que buscan como hacer que el niño aprenda más que estudie más que entienda más que le sea más fácil o sea que el niño más feliz pero el hijo 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 no sé no por lo menos lo he escuchado nunca me lo van a decir claro a lo mejor tampoco me lo van a decir a mí también ay no aguante que mi hijo sea un regresado pero a todos todas las mamás que yo he escuchado porque como he estado en muchas clases y escuchando mucho más también eso de incentivar que estudie algo y que pruebe que intente otra cosa de que vaya a un lugar a practicar que vaya para que vaya como que no les dan mucho espacio a los estudiantes para que tengan un rato de doce es verdad el doce lo odian bastante pero es más que todo preocupación no es falta de apoyo bajo ninguna circunstancia de hecho yo llegué a lo contrario porque los papás participan mucho en la educación de los hijos acá es impresionante así que es un poquito lo contrario lo más que se podría decir abandono es cuando los niños tienen problemas psicológicos que no exigen la cultura de la salud mental no existe mucho acá en Japón de que el niño de verdad tiene depresión así que llevemos los médicos no, no existe eso si el niño no se ha tratado de matar por lo general no va a un psicólogo suele ser así eso es cierto pero es más por un término de que existe la creencia de que los niños van a superar los problemas que tengan así que no siento que sea tan así abandono lo otro es que y queda completamente desmentido el término de ah no es que nosotros odiamos a los fracasados y no eres parte de nuestra familia es el hikikomori es el una enfermedad que solo existe y está catalogada ya como una enfermedad oficial es una enfermedad que solo existe en Japón es una una como se dice una como se llama dolencia psicológica una patología psicológica eso gracias a mi amor patología psicológica que solo existe en Japón y se trata de los niños que deciden no salir más y se quedan en su cuarto y no van al colegio y y viven su vida dentro de 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 su cuarto por años entonces ¿cómo explicas tú el el tema del abandono cuando le dejan hacer eso? anda a hacer eso en latinoamérica a correazo te vienen al colegio ¿qué es que hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer aquí? 2300 claro el psiquicomorio entonces eso dimiente dramáticamente el tema de de el fracaso les preocupa sí pero es más un tema porque tienden a creer que la felicidad es basada en el éxito económico no es que para para los japoneses la responsabilidad económica es lo que pasa claro entonces si no tienes un trabajo que te va a durar por toda la vida no algo 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 malo lo estoy haciendo ese es lo que pasa sí es verdad ¿qué qué opinas y por eso mismo también cuando amada la cámara después de me interesa más la cámara mi amor que no mire después de tantos años de trabajo te echan o sea se ah sí hay mucha gente que se va a ver que están de la casa por vergüenza o no sí es un tema recurrente eso también pasa solo acá parece no lo he escuchado en otra parte porque en ti te echan de trabajo un año dos años cinco años veinte años echar y perito y todo lo demás te enojas y rellamás y todo pero no te vayas de la casa 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 mucha de la gente que está en estado de calle acá en japón es mucha de la gente es de hecho sé que voy a apagar la música porque si no me van a poner de la que quiero subir esto a youtube sorry mucha de la gente es de hecho de hecho mucha de esa gente que está en estado de calle que es gente que vive en la calle los despidieron del trabajo no le informaron a su familia siguieron yendo al trabajo para fingir porque no sabían cómo decirle a su familia y después de un día una semana simplemente no volvieron más y ese es un tema que se cuenta es una historia que se cuenta varias veces es algo que suele pasar en japón entonces pero no siento que sea un tema de nuevamente no creo que sea un tema de la familia no brindando apoyo yo creo que es más un tema interno porque como es algo más personal como no tienen buena salud mental es que es que es una suma de cosas porque como decíamos también acá en japón existe una mentalidad de ok yo sirvo para la comunidad entonces te crían con esa mentalidad y el tema es que cuando tú sientes que ya no le vas a aportar a la comunidad es cuando te te caes en depresión y caes en una depresión que no necesariamente te ha impuesto pero tu forma de pensar de ok yo no vivo sin la comunidad te hace debilmente eso puede pasar pero no no, no creo no creo no el video es una vergüenza de lo malo que está haciendo ¿qué te hizo pensar el video? mientras la vida lo piensa ¿qué te hizo sentir el video? sinceramente quiero matar quiero matar me dice lo me ha asimilado bien la cultura perdón no, no, no no, no le digo porque está cringe es que el video mirá hablé un poquito del video el video claramente fue hecho por una niña que vio videos de Japón y decidió hacer un video explicando cómo era Japón entonces por mucho que me moleste hay que ser un poquito más no sé no sé si es permisivo o sea ella claro pero nosotros es fácil hacerlo porque nosotros vivimos acá vivimos en la cultura ya por tres años hemos vivido acá yo viví otro año y medio acá hemos vivido colegios con los niños hemos vivido trabajo hemos visto un montón de aspectos de la cultura japonesa mi esposa trabaja con puros japoneses yo ahora trabajo con puros japoneses para nosotros para nosotros ¿trabaja con el japonés y el extranjero? a mí no me ha tocado ningún compañero extranjero Franco nunca le ha tocado a un compañero extranjero entonces claro para nosotros nosotros estamos en una posición donde podemos hablar con más ¿cómo se dice? más seguridad seguridad más confianza sobre lo que está pasando aquí en el país donde vivimos versus una niña que decidió hacer es que ahí está el tema porque por un lado la quiero perdonar porque claro ella no ha vivido acá obviamente que no sabe pero después es como ¿y si no vive acá para qué hace un video sobre el tema? a mí no me gusta no me gusta cuando los extranjeros que viven en Japón hacen videos falsos sobre Japón pero si ni siquiera vive en Japón ¿por qué estáis haciendo un video de Japón? es como si no sabí o sea por último en vestida o sea pregúntale a gente habla con gente no sé no sé así que eso ahora sí perdón en conclusión el video es un thumb down vamos a darle un dislike y vamos a poner un comentario diciendo que no tiene idea sobre Japón así que así que así que así que eso cool down jenai thumb down thumb down ¿qué es el thumb down? dedo para abajo thumb down thumb down thumb down thumb down thumb down ¿qué? así que eso chicos de YouTube muchas gracias por vernos los chicos de YouTube el video de YouTube que hace aquí vamos a seguir una hora una hora de video dos horas no si una hora de video parece pero bueno a lo mejor lo vamos a cortar no pero lo cortamos mucho ya así que eso chicos gracias por ver el video de YouTube nos vemos en el próximo video ya ya bye 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 bye